Sí, pero bueno, yo recuerdo, quiero recordar el partido de Copa del Rey cuando perdieron al final por tiro libre, una falta ahí medio protestada, pero hicieron un gran partido, eh. Sí, conseguieron muchísimo, es otra cosa que hay que decir, bajas, derrotas, pero si hay un equipo que compite como el que más en esta ligandesa, ese es este equipo, ese es el laboral kucha. Y una media de 81 puntos en ataque, con lo cual eso significa que es un equipo que anota bastante, eh. Son el tercer mejor ataque de la ligandesa y tienen tres jugadores muy, muy peligrosos, como es el Chapu Nocioni, al que todo el mundo conoce, también a Fernando Sanemeterio, del que hablaremos largo y tendido durante la retransmisión, y sobre todo Tibor Pleys, ese pívota alemán, jovencísimo, que ya llegó la temporada pasada, pero que este año está demostrando las grandísimas expectativas que había puestas sobre él. Sí, sí, y además, bueno, en el partido Copa Europa, en el último que ha jugado, creo que hizo un primer cuarto donde ha metido 10 puntos y mantuvo el resultado, lo que pasa es que luego ya se quedó el hombre, se asfixiaría. Sí, y en el partido del Palacio de los Deportes aquí, en la primera, en la segunda jornada liguera, fue de largo el mejor del equipo, de hecho fue envipida aquella jornada, pero no ayudó a que cayese de 30 aquel día el Basconia, frente al Real Madrid. Ahí estaba precisamente el primer balón para Tibor Pleys, no anotó, juega el Real Madrid, con Sergio Llull, Rudy Fernández, Trebel Darden, Nicola Mirotic y Janis Urushis. Basconia en pista, con Hodge, Jelinek, Sanemeterio, Nocioni y el ya mencionado Tibor Pleys. Sergio Llull, balón dentro, para Nicola Mirotic, del héroe de la canasta, el MVP de la Copa, a tabla, no va, rebote para el Chapo Nocioni. Bueno, de cualquier manera ha sido un tiro un poco extraño el que se ha echado ahí, y bueno, yo diría que no es que le haya fallado Pleys, es que lo ha sacado de ahí arriba del todo Rudy Fernández. Eso es, lo anotó ahora Walter Hodge, ese lanzamiento de tres, ahora es Trebel Darden para el triple, balón al hierro, rebote para el 15 de Basconia, salida rapidísima ahora por medio de David Jelinek, se hizo un lío el jugador checo, no encontró a nadie, pérdida del equipo de Sergio Escariolo, balón para el Real Madrid. La bola al Kucha que viene de caer en Estambul, en Euroliga, el jueves, el Real Madrid, de ganar en Krasnodra, en Lokomotiv Kluban, también el jueves, y ahora cuando tengamos algún parón, contaremos la odisea de ambos viajes. Nikola Mirotic quería jugar por dentro para Janis Burus, y al final ese balón le cae a Sergio Jull. Canasta de Sergio Jull. Bueno, Jull sigue con su tiro que tiene últimamente sus cuatro últimos partidos, y más el que todos recordamos de la Copa del Rey, y bueno, yo pienso que están los dos equipos un poco así como cuando lo cuenten, lo que pasó en los viajes, pues yo creo que es por eso. Están un poco como saliendo de esas cocteleras, y hasta que se sienten un poquito no vamos a dejar de jugar un partido un poco serio. No, es que a mí alguien un día me tiene que explicar quién, quién ha puesto este partido a esta hora. Porque, en fin, luego lo hablamos, y técnicamente, de nuevo Sergio Jull de tres, triple. Triple de Sergio Jull, dos dedos para él ya desde el 6'75, se levanta Sergio Jull y anota de tres. Bueno, ahí ya estamos viendo que Sergio tiene todo su muñeca, su juego, y está tirando muy cómodo. Claro que este también, ¿eh? Bien, Chapu Nocione también. Chapu sigue su línea de, bueno, está jugando unos partidos inmensos, es prácticamente, yo diría que es un 60%, porque San Emeterio sí que le ve un poquito más bajo de lo normal. Es que a San Emeterio le han querido sacar de este equipo. ¡Entra! ¡De nuevo el triple de Sergio Jull, tres de tres! ¿Cómo está el Menorquín? ¡Madre mía de mi vida! Sí, sí, le echan cara a Nicola, el tirarse al suelo, vamos. Pero mi amigo Pérez Pizarro está siempre ahí encima. Bueno, como he dicho, están arbitrando Pérez Pizarro, Redondo y Ollón. Pérez Pizarro de principal hoy. Ese pique ahí entre Nicola Mirotic y el Chapu Nocione. Bueno, a mí me gusta, ¿eh? Porque así, quizás, si es un partido frío... Dos jugadores con un carácter. Exacto. Cinco, nueve en el marcador. Los nueve puntos del Real Madrid, tres triples, sí, de él, del héroe de la Copa, de Sergio Jull. Fantástica la defensa ahora de Nicola Mirotic sobre Nocione, que vuelve a estar por el suelo, protestando, pidiendo, no hubo nada. Punteo de maravilla el hispano Montenegrino, balón para el equipo de Pablo Lasso. Es curioso que, no voy a entrar si le ha tocado o lo ha rozado, pero de cualquier manera no es para que se caiga al suelo otra vez. Con lo cual yo creo que el árbitro ha dicho, mira, ni te pito la técnica, que ya te ha avisado, ni... ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡No va al hierro! Pero el rebote para Mirotic. ¡Ambaga con el lanzamiento, el corte de Darden! Falta personal. Falta de Nocione. Fantástico el movimiento de Tremel Darden. Le vio de maravilla también Nicola Mirotic. Es que Nicola... Ahí la falta clarísima. Se quedaba, no sé, ni mirando al colegiado, pero... Ya ha pegado el medio brazo, vamos, en él. Pero era curioso que se ha quedado solo, solo Nicola Mirotic, pero bueno, ha preferido dar la asistencia. Piros libres para Tremel Darden. El primero para adentro. Anota en el Real Madrid a alguien que no sea Sergio Llull. Vemos ahí a los dos lesionados de Baskonia. Por todo a Hamilton. Tiene más titulares en el banquillo por lesión ahora casi que... ¡Qué bárbaro! Seis arriba el Real Madrid. 5-11. En este Fernando Buesarena que ha hecho pasillo al vigente campeón de Copa. Venetra Sanemeterio, el balón a tabla, canasta de Sanemeterio. 7-11 en el marcador. Amagaba con el triple Nicola Mirotic la pinta para Nocione y se va para adentro. Pasos. Sí, claro. Pasos, pasos. Se acabó comiendo ese balón Nicola Mirotic. Una circunstancia muy extraña porque entró bien, luego le salieron, frenó y cuando ya quiso seguir, se había quedado solo, pero claro. Se sorprendió tanto de que entrase tan rápido al amago que... Que ya... A él mismo lo ha extrañado. Hotz defendido por Sergio Llull. Balón ya para Nocione con Tibor Place. Fuera de la zona el pivot. Balón de nuevo para Hotz con Sergio Llull pegado a él. Ahora es Borussis. De nuevo Llull en la defensa. Balón para Sanemeterio. Sale Tremeldarden. Falta de Tremeldarden. Falta de Tremeldarden. Pues ha dado un golpecito ahí, curioso. Vamos que es baja en el Real Madrid J.C. Carroll. Que se ha quedado en Madrid. Recuprándose de ese esguince de tobillo que se produjo en la final de Copa frente al Barcelona. Ahora penetra Sanemeterio de nuevo. La barre Giannis Burussis. El balón para Rudy Fernández. Sube la bola. El escolta alero del Real Madrid de baloncesto. Se ha quedado sin bote Rudy. Encuentra Tremeldarden. La penetración de Darden. Se frena. Tirito de dos. Canasta de Tremeldarden. Ahí no hay ningún problema. Es su tiro y perfectamente. Se ha cogido el testigo anotador de Sergio Llull. Ahora anotó Vasconia por medio de Hodge. Pues a mí Hodge sí que me gustó bastante en el partido de la Copa. Yo no entiendo por qué cortan a este jugador. Sí, sí. No, no entiendo por qué es un jugador que cuando yo le he visto por lo menos siempre ha rendido. Sí, es verdad. En la Copa de hecho fue de los mejores del partido, pero... Cosas de... No le entró ese lanzamiento a Sergio Llull que está en 3 de 5 en triples. La penetración de Jelinek. Canasta rápida de Vasconia que se pone a dos. Bueno, yo creo que Vasconia, esos 81 puntos de media que hemos dicho, él va a su ritmo igual que el Madrid también, para unas puntuaciones muy altas, que creo que vamos a este paso a llegar. Porque esto ya es yo meto, tú metes. Acaba de nuevo el balón fuera. Tremeldarden para Rudi Fernández. Aprovecha el bloqueo de Borussia y Rudi de 3. Balón altísimo. No entra. San Emeterio a la carrera. En cuanto puede de nuevo a penetrar. Se apoya en tabla. No, pero sí que le saca la falta personal a Tremeldarden. Ojo, que es la segunda del alero del Real Madrid. Que se va rápido a descansar. Bueno, pues me gusta el cambio también. Sabes que yo siempre voy con Dani. Entra Dani Díez en pista. 11-13 y balón. Tiros libres para Fernando San Emeterio para empatar el partido. Anota el primero. Bueno, Sergio Esquariolo ahí, que está... Bueno, ya hablaban el otro día que si acabará la temporada o no. La gente enseguida, que cuando no funcionan las cosas, yo creo que es un gran entrenador. Y lo que pasa es que con tanto cambio, tanta lesión, es muy difícil aguantar ahí. Anotó los dos tiros libres Fernando San Emeterio. Empate a 13 en el marcador. Cuatro minutos para la conclusión de este primer cuarto. Y es que, Vicente, en Vitoria la gente es muy exigente porque está muy bien acostumbrada. Triple de Mirotic. Con Nocioni encima le mira a Nico. Ven las veces que quieras. Triple de Nicola Mirotic. 13-16. Me encanta, me encanta lo que están haciendo los dos ahí. Ahí se ha quedado solo con el cambio. Buena acción con Tibor Place. Pero es buen partido para que se siga incluso cuando no estemos fijándonos en el que lleva el balón. Hay que fijarse un poquito lo que hace ahí Nocioni. Sí, sí, el duelo Nocioni. Mirotic está siendo espectacular. Yannis Burusis bailando en la pintura. No consigue anotar. Sí le saca la falta personal a Tibor Place. Mira, Place le dice a mi paisano que, oye, que tú estás aquí al lado y has visto que yo no he hecho nada. A ver, volvemos aquí. Bueno, ahí ha bajado un poquito. También podría, también podría ser un poquito. Podrían haber pitado pasos sin ningún problema. Bueno, de hecho se lo están recriminando aquí a Pizarro. Está protestando Escariolo, hablando con Redondo. Con Redondo. A ver, tiros libres para Yannis Burusis. El primero no entra. Bueno, Sergio Escariolo, heredero de los antiguos... Yo me acuerdo mucho de Javer Añúa y de Pempelazo. Y de Taba, claro, que era nuestro. Entrenadores, grandes entrenadores. Anotó Yannis Burusis uno de sus dos tiros libres. Dos arriba el Real Madrid. 15, 17, roba la bola Rudy Fernández que se va a colgar. Mate de Rudy Fernández. Qué bien hace lo del robo, eh. No te digo la canasta, digo el robo. El otro día, la última de las... Vamos, las últimas canastas ahí en Krasnodar contra el Lokomotiv. Fue un robo igual de Rudy y fue prácticamente el triunfo del partido, eh. Mira la penetración de Jelinek. Falta personal de Rudy que la reconoce. Es que yo me van a llamar pesado porque no he parado de repetirlo. Pero es que es impresionante la cantidad de cosas que hace Rudy sobre la pista. Sí. Las que se ven y las que no se ven. Se ha convertido de un año y medio a esta parte en un jugador completísimo, que ya lo era. La escala no es todavía muchísimo más. Es lo que quizá antes era el gran jugador como gran jugador ofensivo y tal. No, no, pero es que ahora hace mil cosas. Ahora defiende, ayuda, saca balones, ese barrido que ha hecho nada más empezar el partido. Son detalles de estar metido totalmente en el equipo y creciendo como jugador. 17-19, tres minutos para la conclusión de este primer cuarto que ha empezado con ritmo, con los dos equipos anotando. Triple de Rudy. Triple, triple de Rudy Fernández. Vaya triple de Rodolfo. Realmente ha sido como diciendo, gracias por lo que estábamos diciendo de él, ¿no? Ahora toma y ya os meto a este triple para que sea, para que veamos que es verdad. Llega ahora justo el primer tiempo muerto en pista, 17-22, cinco arriba el Real Madrid, que llegó a ir ganando de seis. Y ha empezado el partido con ritmo y nos gusta. Vamos a ver si podemos escuchar. Sí, vamos a escuchar a Sergio Scott. Sí, vamos a escuchar a Sergio Scott. Si hay voz aquí, esto tiene 20. Mirad eso y esto. ¿Vale? Si dices de... We are fine, but we have easy three points in the blue situation, in the screen situation. Son 12 puntos de triple. ¿Vale? Hacer bloqueos, persiguiendo siempre. Y en grupo, aquí detrás. ¿Vale? Vamos, horse up, sigue. Vamos, horse up. Este es el que viene de Sergio Scariolo cuando estamos viendo repetido las primeras acciones del partido. Es el segundo triple de Sergio Llull. Y ese duelo no cio ni Nicola Mirotic. No creo que dé tiempo a que nos pongan el triple de Nico cuando... No, no da tiempo. Pero bueno, luego... Se ha dedicado una mirada cariciosa. Llevan un primer cuarto muy animal los dos. Siempre desde la deportividad, ¿eh? Nadie se equivoque. Entra, penetra, Fernando Sanemeterio. La saca para David Jelinek. De nuevo Sanemeterio. Amada con el triple. No, ahora sí es el checo. No va al rebote para Mirotic. Podría haber habido ahí falta de Tibor Place. Juega ya Sergio Llull. Está Poeta en pista. Defendiendo al Menor Kim. Se va Llull. Madre mía, qué canasta. Canastón de Sergio Llull. A Poeta no le ha sentado. Poeta no puede, ¿eh? Giuseppe Poeta no puede. Digamos que ya no jugó el otro día en Estambul frente al Fenerbahce. Y ahora la primera acción. Se lleva a mano ahí a la pierna. Y eso que lo está cuidando Alberto Fernández. Es el médico de la U20 que también está aquí. La U20. Bueno, todo el tiro libre. El jugador del Real Madrid. Se queda aportando el marcador en 17-24. Siete arriba. El equipo de Pablo Lasso. Sanemeterio defendido por Dani Dí. El balón interior muy bien para Tibor Place. Machaca el aro el alemán. Bueno, hay que reconocer que ese picanrol lo hacen muy bien. Entonces, hay que no... Bueno, muchas veces el otro día discutíamos que si era preferible que te tiren de tres a que no te la metan. Que bien, que bien. Rudy para Nico. La saca Nico para Yul. El lanzamiento de Yul. La tabla no. El rebote para Nicola Mirotic. Está solo Dani. Ay, qué mal. No se la esperaba Dani. No se la esperaba Dani. Así que Poeta parece que se ha recuperado de ese golpe. Pero cogea, ¿eh? Teres Tizarro le ha dicho, no te tires para atrás, claro. Y ahí Dani se ha quedado, lo ves, se tira. Y al quedarse solos, ahí el pase. Tendrá pista Felipe Reyes. Asconia por medio de Fernando Sanemeterio para el Chapu Nocioni. Se frenan Nocioni, Jelinek. Galón dentro para Tibor Plays, defendido por Burushis. Falta de Yamis Burushis. En la defensa sobre Tibor Plays. La vio clarísima Pérez Pizarro. Sí, además, ahí cuando la ha pitado tan rápida, casi ya la canasta la tenía hecha, ¿verdad? Ahí ya la estaba pitando. Tiros libres para Plays. El primero no va. Siempre impoluto, ¿eh? Sergio Javiero. Eso sí, no va a perder lo... Me comencé con él en el hotel en Máraga. Venía él de hacer footing y estaba tanto más peinado que ahora. Que todavía. Incluso haciendo deporte, ¿no? Con el aire, la brisa de la playa. No se despeina. Balón para Rudy Fernández. Defendido por David Jelinek. El reverso de Rudy, el balón al hierro. Rebote para Sanemeterio. Hay falta personal de Felipe Reyes. 19-24. Más 5. Para un Real Madrid que llegó a Vitoria. Sale ahora Sergio Rodríguez a pista. Se sienta Sergio Llull. Con 11 puntos. Casi nada. Real Madrid que... Bueno, llegaste, Vicente. De casnadas directos a Vitoria. Eso de las 3 de la mañana, más o menos. De la madrugada del jueves al viernes. Con el cambio horario, además. De venir de 3 horas de más. Menos mal. Y con un movimiento también de aterrizaje no tan exagerado. No tanto como el que tuvo Vasco. Pero vamos. Yo venía un poquito así, ya congojado. Ahí la falta de Felipe. Bueno, hay que decir que seguro que la gente ha visto esas imágenes de los informativos. De un avión aterrizando en Bilbao el viernes. Que tiene que remontar el vuelo y volver a aterrizar después. Casi se estrella el ala contra la pista al intentar aterrizar. Ese era el avión que traía a Baskonia de Estambul el viernes al mediodía. Bueno, pues el nuestro vino por la noche anterior al aeropuerto de Vitoria. Porque este era Bilbao. Y bueno. Bueno, todo Fernando Santero son los dos tiros libres. Ahora hay falta personal. Tres arriba el Real Madrid. Y digo yo. Si tú eres quien tiene la potestad de poner horario de este partido. Y sabes que un equipo ha jugado en Krasnodar, Rusia, el jueves por la noche. Y otro, el local, en Estambul, el jueves por la noche. ¿Por qué pones el partido el sábado por la tarde? Sí. A mí me parece una barbaridad. Porque teniendo un domingo ahí donde se puede jugar perfectamente. Pues es un... Bueno, los de todos están con cinco horas mínimo de viaje. Pues estarán todavía salidos de la coctelera que era el avión. En fin, son las cosas que nunca entenderé. 21-26. Cinco arriba el Real Madrid después de esos dos tiros libres de Rudy Fernández. Ahí rápido el chacho. Defendido. Ahí. Se precipitó ahí Sergio Rodríguez. Recuperó bien ese balón. Fernando Sanemeterio defendido. Precisamente ahora por el 13 blanco. Por la barba del baloncesto mundial. El balón para Casser. Se frena. Balón para Pleys. No consigue. Sale rápido de nuevo el Real Madrid. Rudy Fernández. Bueno, otro por ahí. Bueno, ha ido por los suelos ahora Felipe Reyes. Emparejado con Nocioni. Que bien ha visto Felipe a Rudy. No consiguió ahí equilibrarse Rudy. Balón para el chacho. Tiro. Seis segundos. Cinco. Cuatro. Se acaba la posesión. La saca para el triple de Dani Diez. El balón al hierro. Y ese balón va a ser para el Real Madrid. Hoy he tenido un flar de la final de la copa. Ha sido casi casi igual. Pero bueno. Bueno, está el partido un poco ahí enrarecido. Y muy rápido. Y los árbitros, vamos. La gente está cabreadísima. Quedan ocho segundos. Hay tiempo muerto en pista. Le va a dar tiempo a Pablo Lasso a preparar esta última jugada. Ahí está ese rizirraje. Nocioni Felipe. Ha sido un derribo futbolístico. Mira, le va cogiendo color, ¿eh? El Buesa. Lo estábamos viendo antes por línea interna. Bueno, lo mismo se han bajado los del piso de arriba del todo hacia abajo. Les han permitido. Chapo, bloqueas tú. Morada, te abre. ¿Vale? Estamos esto o esto. ¿Qué han dicho que saca? Yo la pago. Ya que a Volter. Una esquina. Y Fabián, otra esquina. ¿Qué? Atacamos. ¿Qué? No queremos prisas. Si tenemos ventaja, bien. Si no, aquí. Pase. Llegan los trailers. Obe. Tenemos tiempo para... Las jugadas siempre de pizarra de últimos segundos. Yo casi siempre soy partidario de que eso ya se tenga más o menos... Porque no se entera. La gente realmente está con el ruido, con el beber el agua, con... A ver en ocho segundos. Al final han dado balón a Vasconia. Sí, sí. Por eso se pidió. Ahí yo que era balón para la Real Madrid. Dos. Es Hanga. Está dentro, claro. El que sube la bola. No consigue sacar nada. Felipe. Van a quedar tres segundos todavía. Ha entrado Marcus Slot de la pista. ¡Viva! 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 Sala de fondo, Hots. Balón precisamente para Adam Hanga. No consigue levantarse. Fantástica la defensa del Real Madrid. Aquí se va a acabar este primer cuarto. 21-26. Con los dos equipos, Vicente. A pesar del cansancio, de los viajes y de todo. Con los dos equipos más o menos en sus números. Sí, sí. Porque 21-26 está dentro de los 81 que tiene Vasconia. Y los 88 del Madrid. O sea que el partido va a muchos puntos. Y bueno, mejor. Está abierto que... Pero bueno, es curioso que también el caja laboral tiene 81 en contra también. O sea que recibe muchos puntos. No puedes ahí tener... Son el tercer mejor ataque de la liga, pero son la decimoquinta defensa de la liga. Es decir, son la cuarta peor defensa de la gigantesa. Es que eso es también un poco peligroso porque... Dushku Ivanovic debe estar tirándose de los pelos en estos momentos. Mi semilla que yo dejé allí. Y fíjate lo que me hacen. Y a Clifford. Mira, vemos ahí, sí, estaba Clifford Luig al lado de José Ancrejeta. El máximo dirigente de Vasconia. Clifford Luig, asesor técnico del Real Madrid. El otro día estuvimos con él ahí en Krasnodar. Y le hemos acompañado en este pequeño periplo hasta que nos vinimos corriendo de Vitoria. Esta pequeña odisea. Sí, sí. Hay que decir que el gran medio baloncesto volvió de Málaga de ganar la Copa del Rey. Al día siguiente los festejos oficiales. Martes a entrenar. Miércoles al mediodía después de entrenar a volar a Krasnodar. Jugar en Krasnodar el jueves. Volver de directo hasta Vitoria. Entrenar ayer en este Fernando Buesanena. Y hoy ya jugar el partido. Y de vuelta para Madrid cuando acabe el partido en AutoCAD. Sí, que ahí son otras tres horas y pico. Tres horitas y media, cuatro de AutoCAD. Y bueno, pues ya mañana tienen descanso, ¿no? Sí, sí, mañana descansan seguro. El próximo partido del Real Madrid es el viernes en Euroliga frente a Zalguiris. Que probablemente descansen mañana y hasta el lunes seguramente. Lo han ganado, ¿eh? Sí, bueno, y Zalguiris que me has dicho que ha perdido a Lavrinovich, ¿no? Zalguiris ha perdido a Sisto Flavrinovich. Ha fichado por Valencia Basket. Pues nada, mejor. Así estarán más flojitos. ¡A la fantástica la asistencia del Chacho para Marcus Slotter! Que se lamenta de no poder anotar. Pero sí sacó la falta personal. Ahí, la falta personal sobre Marcus Slotter. Tiros libres para él. El primero no va. Bueno, vamos a ver. El segundo siempre lo suele meter, ¿eh? O sea, no es un jugador que... A Pablo Lasso, con gesto de concentración, como siempre. El segundo tampoco, pero ahí estaba Felipe para coger el rebote. Al final perdió ese balón el capitán del Real Madrid. Le pedía falta personal. Ha entrado Mainoldi en las filas de Basconia. Juega Caser, precisamente para Mainoldi. Y el triple... Vale, el hierro rebote para Sergio Rodríguez. Y falta... Sí. Falta de Adam Hanga. Va un poco más despistado este jugador, ¿eh? Igual que antes, que se ha jugado la última jugada y ha hecho una cosa extraña. Y ahora... Estaba cogido al brazo de Sergio. Juega el Real Madrid. Sergio Rodríguez. El balón para Felipe Reyes, defendido por Mainoldi. De nuevo el Chacho, penetra el Chacho, la saca a la esquina. Quería encontrar a Dani Díez. Sí, Dani estaba con el gatillo ahí esperando, pero se le ha tocado un poquito. Una mano de Basconia que cortó ese ataque. Saque para el Real Madrid. De nuevo Dani Díez. Sergio Llull que ha vuelto a pista. ¡Hay que tirar, hay que tirar, hay que tirar! Forzadísimo. Se acababa la posesión. No ha notado el equipo de Pablo Lasso. Ahora Roch hace una cosa rarísima. No consigue anotar tampoco. Quiere salir rápido en transición el Real Madrid. Buenísimo el balance defensivo de Basconia. Vaya pelea están teniendo Mainoldi. Y Felipe Reyes en la pintura. Falta del jugador de Basconia. Bueno, Mainoldi va a ir conociendo a Felipe. Si no le conoce ya. Si no le conoce ya tiene un problema. Hace unos cuantos años de Mainoldi en la liga indesa. Siempre fue en la verdad. Ahora ya en Basconia. Subió una temporada en Vitoria. El triple del Chacho. Limpio. Limpio el triple de Sergio Rodríguez. Con un tío subido a su chepa. Bueno, bueno. Qué canasta se ha metido. Bueno, hay que decir que. Y volviendo al partido de Hobs. Que hizo un partidazo también. El momento que estuvo Sergio. Hice una remontada impresionante de partido. Y fue a base de hacer esto. Esto. Fíjate, fíjate. Ay. Falta de Hotz. Pero es que si no metes la mano Hotz. Marcus Slotter hubiese reventado ese balón contra el área. Estaba a punto de llevarse lo para dentro. A mí me da vergüenza ya hablar del Chacho. Bueno, bueno. Hay que decirlo de una manera. La exhibición del otro día en Krasnodar. Es. Sí, sí. Es que una remontada tal de como en ese momento estaba el partido. Bueno, hay que decir también que Merkley. A mí me dejó, bueno, entusiasmado. Un señor que sale, que mete tres, bueno, mete tres tapones. Siembra un pánico allí en la zona. Que los rusos no sabían qué hacer. Y en un momento terminado. Y llegamos a la conclusión. Con Clifford Louis, que es el suyo casi. Que corre como, que sube y baja de rápido. Un tío tan grande. Ve como, como iba a presionar arriba el Real Madrid ahora esta acción. A punto de robar estuvo. 21-30. Nueve arriba. Es la máxima del Real Madrid. El poeta está asustado. No sabe por dónde le... Bien, bien. Arriba para Place. Ahí siempre tiene ventaja el alemán. Es muy grande. Tiene mucha envergadura también. 23-30. Felipe Reyes con Mainoldi. Se va para adentro Felipe. Se gira. Quería combinar ahí con Marcus Slotter. Sigue intentando Poeta buscar ese pick and roll con Place. No lo consiguieron. Al final Casser la deja a Blandita. Bueno, un partido totalmente ataque, ataque, ataque. Señor, de los que nos gustan, con los que nos lo pasamos bien. Porque aquí hemos venido a divertirnos, hombre. Mira, mira, Felipe se ha tirado, ha hecho un estiramiento plan Casillas. Y bueno, por lo menos ha logrado pararlo. El día que volvamos a la lucha para arriba, como en Europa, pues... Algún día llegará. Yo pienso que sí. Tiene que caer por su propio peso. ¿Tú crees que no merece la pena después de que un señor se tira, coge el balón, lo para? Y no, no. Porque toca para el contrario. Pero es otra parte de partido. Bueno. Bueno. Bueno, Vasconia, por medio de Van Ostrum. Balón para Javier Casser. De nuevo Van Ostrum. Comenzaba Caser intentando penetrar hacia la zona El balón lo tiene ya Hanga Defendido por Dani Díez La saca fuera para el triple de Mainoldi Se sale de dentro Rebote para Tibor Place De nuevo Posesión para el conjunto Vitoriano Hanga supera a Dani Díez Pero no puede con Marcus Slotter Y ahí al final Vamos a ver Porque además había seguido defendiendo la acción Dani Díez Falta personal de Marcus Slotter Por ahí es donde el gesto que hace El gesto de la pierna Se lo puede sacar por ahí Pero por otra cosa no Y metiendo el brazo por detrás Personal de Marcus Slotter Es la primera Ahí han chocado Tengan cuidado A Caser Se quedó sin bote Encontro a Mainoldi Bien robado Se adelanta de maravilla Marcus Slotter robando ese balón Sergio Rodríguez Se frena Ya está el norteamericano En la otra zona también Marca jugada el Chacho Y eso es Hanga defendiendo al Chacho El avión es rival defendiendo al base Se la pasa por detrás del Chacho La saca para Dani De tres El balón al hierro Estaba bien Había que tirar un poco rápido Quizá el tiro Pero Abasconia por medio de Caser Ahora hay falta de Dani Y ojo porque ¿Ha entrado? ¿La da? Sí, sí, la ha dado Vale la canasta de Caser Encontro con más pena que Gloria Como se suele decir Sí, sí Un poco de suerte tuvo ahí Se lo explica a Pérez Pizarro A Ayul Y será dos más uno para él Bueno y tenemos a Merri A ver si sigue la racha del otro día Salah Merri en pista Va a haber tiro libre para Caser Vuelve Rudy Fernández también Se sienta Dani Díez Bueno no ha estado muy acertado Salah Merri en pista El joven jugador de Vasconia De Diop Pero bueno Ha estado defendiendo muy bien Dani Y Diop Decir de él que bueno También ha estado Una U17 Selección española Y a ver Va a estar bien el El duelo ahí con Merri Anotó el tiro libre Caser Y ojo porque Vasconia Se pone a dos Ganaba de nueve el Real Madrid Parcial ahora de 7-0 Del conjunto de Sergio Escariolo 28-30 No se entendió ahí Sergio Yul Con Felipe Reyes Bola para el Laboral Cucha Se puso nueve arriba Como decimos el Real Madrid Al inicio de este segundo cuarto Y desde entonces 7-0 ya de parcial Para el Laboral Cucha Que juega para empatar O ponerse por delante Forzadísimo Hanga Ya te digo que este estado Hoy más raro Está precipitándose muchísimo Yo creo este jugador Sí, sí Algo le pasan los pies No sé Sergio Rodríguez Se marcha de su defensor La saca fuera Para Sergio Yul 28-30 Cinco minutos ya De este segundo cuarto La pelota para Merri De dos No va El rebote de Nocione Vuelve a jugar Bascone Para igualar O ponerse por delante Es Van Ostrum Se frena Balón ya para Nocione Defendido por Felipe Falta de Felipe Reyes Es al inicio de la acción Esa canasta No puede valer Pero Pero A ver Felipe va a volver Nicol Amiro Tizapista Porque si no me equivoco Es la segunda falta Personal de Felipe Sí, además La defensa de Felipe Ahí con Nocione Fuera de la línea De tiro exteriores Es muy complicado Te pillará siempre Ahí va Hanga Se va a colgar Machaca Ahora sí lo hizo bien Hanga Empate a 30 Ya están aquí otra vez El parcial es de 9-0 A favor del equipo de Sergio Escariolo Sergio Yul Solo de 3 Triple Triple de Sergio Yul A Sergio le da lo mismo El cuarto Pero claro Si está solo mejor Pues claro Iba a decir Que estaba defendiendo Vasconia bastante mejor Pero Mira Me he callado Y mejor ha sido Y no lo miré yo Que luego me regaña Pero a veces Con Sergio es mejor Que esté cayéndose Y faltando 2 o 3 décimas No porque no Bueno Vamos a ver Somos muy de Sergio Yul Yo soy muy de Sergio Yul Hombre La frase no Chachismo ¿No? Es esta hora de moda Chachismo también Creo que era Y el masaquismo también Vicente De Marcus Slotter De nuestra amiga Ana Pastor Que lo sacó ella Hay que decirlo Joder pues Ahora mismo Está tonta y raper en pista Sí, sí, sí Además con Bueno Dos bases Estamos ahora mismo Con los tres bases Del equipo en pista Los dos Sergios Y Donta y Draper Penetra Sergio Yul La saca para Salamery Que venía ya Cortando la zona Robó Vasconia Falta personal De Draper Todavía no están bonos En el Real Madrid 30-33 Supongo que Sí Buscando Pablo Lasso La manera de De cortar Esa reacción Sí, porque Ellos también son pequeños Por ahí Pero Bueno, esto me recuerda Voy a contar una batadita ¿Vale? De la época nuestra Cuando Perrandi se le cruzaba Los cables Y sacaba Los tres bases Que era Digo cruzar los cables En el sentido De que tenía unos aleros Muy Y entonces Estaba Corbalán Vicente Ramos Cabrera Imagínate Camelo Con los dos bases Que locuras hacían Se lo pasaban genial Menigual Tiene un poco que ver La paja de De J.C. Carroll Y el hecho de que Trevor Larden Estella en dos faltas personales Pero es curioso No recuerdo yo Ahora mismo El último día Que coincidieron Los dos Sergios y Draper En pista No, no lo suele hacer Pues lo van a pasar Allá va Yule Tres Dentro Dentro Triple Triple De Sergio Yule Que lleva ya Cinco En este partido Le da lo mismo Pero además Ahora Más animado todavía Jugando Mira Otro balón Bueno Voy a decir que iban a empezar A robar balones Los tres de fuera Ahora es Hanga de tres No va Balón al hierro Recupera ese balón Nikola Mirotic Bueno ya Treinta a treinta y seis Treinta a treinta y seis Tres minutos Para el descanso Llegó a ir ganando El Real Madrid de nueve Igualó la contienda Vasconia Y ahora Sergio Yule para Salamery A la primera No pero a la segunda Sí Canasta De Salamery Bueno A la primera Diez Porque ha sido Bueno Ocho Ocho cero parcial ahora Ahora es de ocho cero El parcial Vuelve a estar Ocho arriba El Real Madrid Recordemos que Llegó a ir ganando Hasta de nueve Al inicio De este Segundo cuarto Igualó la contienda Vasconia Con un parcial De nueve cero Y ahora Ocho cero Para ocho arriba El Real Madrid Escuchamos a Pablo Lazo No estás con Janga No estás con Janga Intenta chocar pronto Para que no te entrecarre Recuerda Recuerda Que Janga Quiere pasar a la derecha Pásate a este lado Para tapar Y que tenga que volver a la izquierda ¿Vale? 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 Ojo Bloqueo Y yo Para Chapu Ayudas altas Ayudas altas ¿Vale? Y en ataque En ataque La próxima Vamos A ver 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 Bloqueo Bloqueo Y luego Dos cuernos A ver A ver Hemos visto durante este tiempo muerto De Pablo Lazo Vicente Como Rudy Fernández Se había hecho daño En una acción Quizás de ahí viene Lo que nos ha llamado la atención El que haya sacado De que estuviesen los tres bases en pista Seguro Seguro que Lógicamente acaba de salir Dani también Las faltas de Darden Y entonces pues oye Que mejor Y te abierto Vamos a ver un partido distinto de esta manera Y con más robos y más defensas A mí me gusta 30-38 8 arriba el Real Madrid A 2 y medio Para el descanso Nos lo estamos pasando de maravilla Aquí En Real Madrid Televisión Con el vigente campeón de Copa Y el vigente campeón de Liga La saca fuera Baskonia Es hot De nuevo el balón para Caser Está pisando Es de 2 El balón al hierro La pelea por el rebote La va a acabar ganando Sergio Rodríguez Muy bien Buena defensa ahí Este ratito ha sido Y han atacado también Bota el chacho Defendido por Hanga Venta Supera a su defensor Lo consigue el chacho Se va para adentro Balón para Meri No anota la primera Coge su rebote Paso Claro Se cuenta ahí De que estaba Con 4 hombres encima Sí Pero ahí yo creo que El bote ese le ha perdido Ese bajar otra vez El balón abajo Sí Según lo ha recogido Te metes hacia arriba Como loco Ha vuelto a atacar al árbol Claro Y sacas Sacas la falta Según Es verdad que ya va Un poco ahí Trastabillado Bueno Vamos a perdonárselo Pero bueno 30-38 Hodge Defendido por Dontai Draper El balón para Diop Lanzamiento no va El rebote Meri Quiere correr el chacho Se frena Encuentra a Meri Falta personal Diop Sí, ahí Diop Falta personal Es un buen chaval, eh Se precipitó ahí en el tiro que hizo Y ahora la falta ha sido clarísima Mira, fíjate La simple cinta se lo ha tragado entera Gana el Real Madrid de 8 En este Fernando Buesarena Con un Sergio Llull sencillamente espectacular Que lleva 17 puntos y 5 triples Anota el primer tiro libre Salah Meri Se pone de nuevo 9 arriba La máxima que tuvo el Real Madrid En el partido Si anota el segundo Se irá a más 10 El equipo de Pablo Lasso Ahí está La verdad es que también se gana en defensa Porque los tres de fuera están mordiendo Digo de fuera del Madrid Luego fíjate Con Draper Sergio Los dos Sergio Vamos Ahí Ahora el triple No va el rebote La pelea La tocó Nocioni Lo acaba ganando Caser Ahora Sanemeterio que penetra Por arriba Superando a Salah Meri Anota Fernando Sanemeterio Bueno, se ha roto ya ese parcial Exagerado Sí, fue parcial de 10-0 a favor del Real Madrid Ojo al Chacho La deja para Meri Mate Mate, mate, mate De Salah Meri A mí hay una cosa que me encanta Que es la conexión que existe Entre el Chacho y él Es que Mira, toma Sabe que viene por ahí ya él Muy bien Falta personal ahora Este duelo también es bonito De los dos Tiene mucho carácter también El jugador tunecino A mí me gusta Me gusta Y no se arruga nunca Es Mira, ahí está Nocioni intentando Nocioni a lo suyo Como siempre Sí, bueno, pero parece Yo creo que ejerce un poco de padre del equipo Pero tampoco tiene que ser que vaya Mira, mire Es muy bueno Pues claro, le está Diciendo Bueno, ¿por qué me dice eso? Mira, mira, mira Sigue la No, no, pero Tienes que ver Amigo Pérez Pizarro Quién ha empezado la situación Es que Nocioni lleva así todo el partido Sí, sí Primero fue Mirotic Luego fue Felipe Reyes Se ha cambiado Ahora es Salah Meri Le está buscando para ponerse en el lado Donde va a saltar él Mirotic quería cambiar el tema Pero Anota el primer tiro libre Mira, mira Ahora va Mirotic Mira, ahí él se cambia Pero bueno, ¿esto qué es? Es un perro viejo el sapo Mira que va Mirotic para ponerse allí Mira Y ahora va el otro Se ríe Salah Hombre, es lo mejor que puede hacer Olvidarse de él y coger el rebote Mira, mira Anotó los dos tiros libres El pívot de Baskonia Ocho arriba el Real Madrid 35 segundos para llegar al descanso de este partido Juega Sergio Rodríguez Entra el Chacho La bandeja con la derecha no entra Y de la falta Y de la falta, sí Salió rápido el ataque Baskonia San Emeterio de tres Triple Triple de San Emeterio Y tiempo muerto Está siendo de lo mejor de Baskonia Hoy aquí en este Buesa Arena Tiempo muerto Más cinco Un auténtico partido Vicente De ida y vuelta Sí, bueno, pero No sé Yo también estoy Lo veo hoy muy del lado Y controlado por el lado del Madrid A pesar de que Vamos así un poquito Pero Si juegan zona Me da igual Jugamos L ¿Vale? L ¿Vale? Bien Pero entonces Si es zona Si es zona Jugamos esto La L Pero D You cross En Nico cross Vale D Spring Por Sergi Switch Nico a este lado Y luego la L normal Y si es zona Y si es zona Hacemos lo mismo Para este pica No central Nico Muévete por el fondo A ver cómo defiende la perrilla El igual Pero van a moverse por abajo Y en ese El tema de la zona Siempre es un poquito Yo creo que Hasta se atacan igual Que si fuera hombre Por eso decía Que por abajo Hagan lo mismo 37-42 Queda Nada Segundos Para llegar Al descanso Recordamos que la máxima Fue de más 10 Para el Real Madrid Asconia no ha llegado No ha llegado a estar Por delante todavía Pero sí que ha igualado El choque Juega Sergio Rodríguez Defendido por Fabián Caser Vista Sergio Juel Donta Y Dreyper Nicola Mirotic Y Salameri Por parte del Real Madrid El balón para el tunecino No consigue levantarse La gana Nico No Se va a acabar Se va a acabar aquí Y nos vamos al descanso 37-42 Gana el Real Madrid En un partido En el que de momento Sergio Juel Lleva 17 puntos Con 5 triples Y 15 de valoración Por parte de Basconia Fernando Sanemeterio Está en 11 puntos Y 17 de valoración No te vayas Vicente No, no me voy Que no se vaya nadie Que la segunda parte promete Y de qué manera Enseguida volvemos Aquí En Real Madrid Televisión Con este Laboral Kucha Real Madrid Baloncesto Patrocinador principal Endesa Patrocinadores oficiales Bifrutas Kia Orange Plátano de Canarias Bifrutas 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Los habrá cumplido o no todavía, pero es de esa quinta. No, ahí, bueno. O sea, que es jovencísimo. Es que lo extraño aquí es el carrerón que lleva el otro extraterrestre. Mira, 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 mira. ¡Oh! Ya la canto antes de que entre. Triple, otro. Claro. Es Sergio Llull. Miran, ¿y por qué no lo canta? Pero si es que lleva seis. Seis lleva hoy ya, Vicente. Está en un estado totalmente dulce. Y además, ahí te ha pillado. Pero que nada más salir de la mano, ya sabes que va por el arco que le pega. Anotó de vuelta Baskonia. 40-47. 7 arriba el Real Madrid. Juega Giannis Burusis para Rudy Fernández de 3. Triple, triple, triple de Rudy Fernández. 10 arriba el Real Madrid de nuevo. La máxima del partido. La gasolina que decía Lazo. Nos motiva cuando empiezan así. Luego, el equipo contrario debe sentirse cuando te empiecen a caer los triples. 3-4 plays. A Nocione. O a Hots defendido por Donta y Draper. El balón dentro para 3-4 plays. Metió la mano Rudy. De nuevo, de nuevo la ayuda de Rudy que hablábamos hace un rato. De todo lo que hace. De todo lo que hace. Y esas cosas, las estrellas, hay equipos que no lo hacen las estrellas. Esa ayuda a los compañeros el estar ahí. El balón ahora de Hots para Sanemeterio. Hots le va a acabar el tiempo. Es el lanzamiento fortadísimo de Jelinek. No entró. Triple de Rudy. Triple. Bueno. Triple de Rudy Fernández. Tercer triple seguido del Real Madrid en este tercer cuarto. Para ponerse 13 arriba. Uno de Chul. Dos de Rudy. 40-53. Mira, ya si no mete Nocione ya, no sé quién va a meter aquí. Pero es para... Vamos a... No sé qué habrá... Me imagino. Bueno, él ha sacado una falta ahí. Cuidado que ya le había avisado. Claro, pero es que... Ya casi se tiene que reír. Pero claro lo que le dice al árbitro. Pero si ya le has avisado a veces que no se tire. Que le vas a pitar técnica y no le haces. Bueno, si alguien no lo ha visto, en la primera mitad han avisado una vez, por lo menos que yo recuerde, al Chapu Nocione. Claro. Sobre ese tipo de situaciones, que no se dejase caer y demás. Ahora mismo... Tenía que ver otra vez esta acción. No estoy diciendo que ahora... Bueno, vamos a ver la repetida. Bueno. Es de escándalo, vamos. Pero bueno, ¿quién lo ha pitado? Vale, no digo nada. Puntos suspensivos. Porque estamos con un solo, con un risa ahí, con un chato. Acá un balón de incotivo. Vamos por el circo. Un balón interior. Vale. Y luego, vamos. Buen circo. Están un penero. ¿Ven? O tú, penero. Venga, vamos. Vamos, vamos, vamos. Los dos triples han sido momentos después de una gran defensa del Madrid, que has visto que ha tirado una castaña ese amigo que estuvo en el juventud. Y bueno, bueno, se la ha tirado el pobre porque le ha dejado tarde, pero... Bueno, mírala, ahí está el gran dúo. Vaya partido, llevan. Y ahí está. En serio, fíjense en ese duelo porque está siendo muy, muy interesante. Bueno, el Chapo Nocioni, balón dentro. A Tibor Place, mandando a la posición. Ayuda bien, muy bien. Viene la ayuda a Sergio Yule, el robo de Yule. Se frena ahora, balón para Rudy. Va a penetrar Rudy. Un poco forzado al final. Bueno, no sé. A Rudy. Me indica como que me ha empujado. Vamos a verla. No sé, bueno, pero... Ahí también Place. Sí. Lo que es verdad que tanto Scariolo pedía una cosa y Rudy otra. Yo creo que al final no había nada. Por eso. Ni de un lado ni del otro. Vamos a dejarlo. Bueno. Muy bueno lo de Rudy ahí. San Emeterio. La deja con la derecha San Emeterio. No entra. No va a rebote para Mirotic. Por cierto, que igual también el tema económico tiene algo que ver. Bueno, yo no lo quería nombrar antes. No lo quería decir antes. Ya no está el asunto en el Basconia como estaba hace unos años. Sí, además se ha publicado por ahí una... Ojo al triple de Rudy. No va a rebote para el Chapo Nocioni. Habla de las situaciones a que a mí me llamó la atención en verano de que se marajasen la opción de dejar salir a San Emeterio. Anotó Walter Hodge. Pero luego vino esa lista que ha figurado por ahí... Bueno, yo la vi por ahí. De 30 a 40 jugadores. Los máximos mejor pagados y claro, no lo sé. Cómo están las cosas. Bueno, al lío. Donta y Draper. Balón para Sergio Jull. Juega con Giannis Burusis. Defendido por Keyboard Plays. Reverso de Burusis. No rebote para San Emeterio. Otro jugador, ¿eh? Como Ruizis, de esos que hace de todo y para todos en la pista. Robo ahora. Y con Aminotis. Bueno, es la antideportiva. Pero este... Ya no sé, es la forma de llevar el partido. Debe estar cabreado todavía del partido de allí de... Es que ha ido directo a la cara. Del jueves. O sea, tú puedes ir a hacer falta a cortar esa salida rápida del Real Madrid. Pero no hace falta que lleves la mano a la cara del jugador contrario. Vamos a ver lo que hace ahí. Se pone y luego saca... Claro, va con el codo por delante a la altura de casi el cuello de Nicola Mirotic. Bueno, no está muy... Muy allá. Sí, claro, no... Como diría el gran Joan Plaza. Esa es falta antideportiva. Aquí, en Vitoria, en Madrid, en Katmandú, en Nepal y donde sea. Y en Sebastopol, que hemos estado por allí. Pero bueno, yo creo que es verdad. Puedes hacer la falta, pero tampoco es intentar hacer ya casi daño. Vamos, Sergio. Falla el primer tiro libre de Nicola Mirotic. El segundo sí lo anota. Aquí está Hugo comentando con... Tonta y Draper, con Nicola Mirotic, Rudy Fernández. Sale Sergio Llull, le llega el balón, va a penetrar Sergio. Otra devuelve para Rudy, no se levanta, una más para Draper. Triple de Tonta y Draper. De dos, de dos. Debeía estar pisando. Tonta y Draper, la dan de dos. Muy bien movido el balón ahora por parte del Real Madrid. Ese lanzamiento de Nocioni no entra. El rebote lo gana Mirotic. Y catorce arriba, ¿eh? Ojo. No, no, y el partido, este cuarto... Ahora el pase de Rudy para Borussis. Muy bien, Borussis. Ha tenido que hacer ahí una entradita cambiando a tabla porque tiene adelante al pedazo de Place. Bueno, creo que este cuarto... 16, ¿eh? Ha sido curioso. Que sean de con ojo, Baskonia, porque está empezando a romper el partido el Real Madrid de baloncesto. Buen balón ahora para Tibor Place, que se cuelga. Buen balón ahora para Borussis. De este hombre sobre este otro. Y así llevamos desde el minuto uno de partido. Yo no sé, claro. Bueno, es una forma de parar a lo mejor a Nicola, pero mira, fíjate qué viaje le suelta. Pero es que le había dado otro ahí, al inicio de esta jugada. Ojo a Rudy en el corte. Va a salir solo para levantarse de tres. Amada. Se la pasa por detrás. Vaya clase. Vaya delicates en de Rudy Fernández. Mira, esto hasta se agradece, pero vamos, se debe agradecer mucho porque se ha escondido el balón en un segundo. Y luego ha vuelto a ver este. A triple de Hodge. No rebote. Uno más para Nicola Mirotic. Lleva ya diez rebotes, si no he sumado mal. 44-60. 14 arriba. 16 arriba, perdón. El Real Madrid. Y subiendo Donta y Draper. Buena. Ojo el movimiento de Draper. Ha habido falta personal. Sí. ¿No? Claro, claro. La pide. Había oído yo un silbato. Sí, sí, Pérez Pizarro sí la ha pitado. Pero aquí me he... Bueno, Redondo estaba un poco despistado ahí al lado de la entrada. Yo había oído un silbato. En el inicio de la acción de Draper, cuando ya empieza a penetrar, yo he oído un silbato de repente. Bueno, a lo mejor con el ruido ambiental que hay, no lo han oído. Ahora va Redondo a hablar con Sergio Estariolo. También Pérez Pizarro. Mira, yo, cuando estás con 44 puntos en ataque en tu casa, pues... ¿Y este cuarto? Se marcha Sergio Estariolo. ¿No han descalificado a Sergio Estariolo? Digo yo, porque si va a pedirle explicaciones... A lo mejor ha pitado... Vamos a ver si nos enteramos. Pero lo mismo ha pitado no falta, sino una técnica o algo. A ver. Puede ser que le hayan pitado dos técnicas a Sergio Estariolo. La verdad es que yo no me estaba fijando en el banquillo de Vasconia. Estaba siguiendo la acción de Draper, pero sí que he escuchado un pitido. Y me ha extrañado ver que seguía la acción y que ningún jugador se paraba ni nada. Correcto. O sea, debe ser que le han enseñado ahí dos técnicas a... Sí. ...a Sergio Estariolo, que se marcha de la pista. Descalificado, Sergio Estariolo. Tiros libres para Rudy Fernández. Hombre, yo lo siento por Sergio. Es un gran entrenador. Entrenador que ha estado con el Madrid y ha sido una gran persona. Y es una gran persona. Entonces, bueno, no sé. Tampoco te puedes cabrear mucho cuando tu equipo tampoco tiene... Digo yo, porque 44 puntos... Anota el primer tiro libre Rudy Fernández. El segundo también. 18 arriba el Real Madrid. Draper pedía su falta, pero bueno, no sé qué habrá pasado al final. Bueno, ahí va. Ronda y Draper, defendido por Walter Hodge. Sigue Draper. Balón para Nicola Mirotic. Vamos a ver, vamos a ver. Zapu Nocioni. Vamos a fijarnos. Una más, una más del duelo. Se va a levantar. Vaya viaje. Mirotic, falta personal. De Hodge, creo yo. Para mí ha sido más de Hodge. Para mí ha sido más de Hodge que de Nocioni. Le ha soltado un viaje. Ojo porque ahora... Claro, le van a decir, Vede, tranquilízate un poco, tío. Que esto no es... Y miro, tío. Bueno, Nicola lleva un partido. Calienta la grada también. Bueno, ya el partido como está de caliente. Pero eso se lo busca el propio... Yo creo que el primer incitador ha sido Nocioni. Vamos a ver si nos dan una repetición de esa falta personal que han señalado. Ahí está Nicola Mirotic desde la línea de tiros libres. Pues para poner al Real Madrid 20 arriba. El primero no entra. Hay que ir siempre a Vitoria, Vicente. Hay que ir siempre a Vitoria. Siempre pasa algo en Vitoria. Siempre hay que estar presente. Sí, y además... No ha notado ninguno de los dos tiros libres. Nicola Mirotic. Hay que recordar las protestas que hubo por parte de Caja Laboral o de su presidente, de los árbitros. De cuartos de final contra Valencia. Y hoy era difícil venir a pitar aquí. Con lo cual, yo creo que el trío que... Al robo ahora, perdona, Vicente. Robo de Donda y Draper. Sale rapidísimo. Balón para Mirotic. Ganchito, no. La toca el propio Draper, pero no consigue dominar ese balón. Ahora hay falta de Rudy. Y antideportiva. Bueno, bueno, bueno. Eso tampoco. Redondo. Es más antideportiva el hachazo que le ha dado Nocioni a... Claro, mira. Eso nada, vamos. Bueno, bueno, bueno. Yo lo voy a decir muy claro. Cuando tú haces falta y no tienes ninguna intención de... O sea, vas claramente a parar el juego, como ha podido hacer ahora Rudy Zotandes. Claro, claro. Es antideportiva. Lo que no puede ser es que la falta que ha hecho antes Nocioni y que han señalado como antideportiva, porque lo era, y esta de Rudy sean el mismo castigo. Estoy contigo. No, no... O sea, se me entiende. Sí, sí, claro. No es lo mismo meter la mano donde lo ha metido Rudy que meter el codo donde lo ha metido Nocioni antes. Y da una sensación que es un poco compensación de... Pues esto, lo que has hecho. Bueno, todo es solo uno de los dos tiros libres. 45-62. 17 arriba el Real Madrid. Bueno, a Baskonia es el propio Nocioni. Se levanta. No consigue anotar si le saca la falta a Mirotic. Vaya duelo están teniendo. Bueno, Contas, le quedan pocas ya, ¿no? Nocioni de dar, eh. Dicho esto, Nocioni es un jugador al que yo querría siempre, mi amigo. Nocioni es un jugador al que yo querría siempre, mi amigo. El segundo también. 47-62. Realmente es muy difícil el partido este de Pizani. Cosas que están pasando en este tercer cuarto, Vicente. No, no, pero a mí me está gustando, a pesar de... Rudy Fernández con Felipe Reyes, ahora emparejado con Nocheon y el triple de Rudy. Balón al hierro, lo va a ganar Draper, no. Lo domina Hodge, balón rápido al autoaro para Nocheon y plays. Bien movida la bola, Casser de tres, triple. Triple de Casser, 50-62. Buena jugada ahora de Baskonia. Vamos a ver, ahí puede haber habido unos pasitos que creo que se los está recriminando Jules a Barri. Para la falta de hanga sobre Rudy. Bueno, esto está subiendo por momentos la calentura. El partido tenso, tenso. Sí, sí, sí. Bueno, ahí tienes a nuestro amigo Chacho, a ver. Sí, vuelve a ser que Rodríguez al partido. La calentura de hanga es clarísima. Sergio Rodríguez con Sergio Llull. Penetra Sergio Llull, la abeja con la derecha, canasta de Sergio Llull. 22 puntos lleva ya el hombre de la Copa, 50-64. Fuega Baskonia, Van Ostrom para Casser, defendido por él, por Llull. El triple de Van Ostrom. No va a rebote para Giannis Brussis. Bueno, este partido quizá, quizá Caja Laboral solo lo pueda arreglar con triples para cortar esta distancia que ya se ha llevado al Madrid. Si no te entran, difícilmente. Pero lo van a intentar de esa manera. Anís Brussis para Tremel Darden, que está en pista. No volvía desde que hiciera esa segunda falta personal mediado el segundo, a inicios del segundo cuarto. Ahora ahí tocó bien, metió la mano bien ahí Felipe Reyes. Será balón para el Real Madrid. El capitán está en todo lo suyo ahí. El segundo que ven ahí en la banda es el entrenador ayudante de Sergio Escariolo. Sergio Escariolo está descalificado del partido. Así que entre Ibon Navarro y David Gil, sus dos ayudantes van a llevar lo que resta de encuentro. Qué rebote se ha cogido ahora mismo en ataque por encima de este señor. Que mide 2'18", por ahí. No, tanto no. No, bueno. Pues... Ibon Play son 2'16. 2'16, con botas, 2'18, lo que yo decía. Bueno, yo creo que son 2'16 con las botas. Ah, bueno. Y a lo mejor con las botas no son 2'16. Era muy curioso eso de las botas, ¿eh? La NBA parece ser que miden con botas. Y yo cuando llegué al Madrid me miré un descalzo. Y eso no me gustó. Anotó el primer tiro libre Tremel Darden. El segundo también. 16 arriba. 20 segundos para la conclusión de este tercer cuarto. Le va a quedar esta posesión a Vasconia. Y poco más. La van a agotar, de hecho. Pues ciérrate un poquito, Sergio. Van Ostrum. Viene Playz al bloqueo. Se frena Van Ostrum. Se la roba al Chacho y falta personal. Una pena para el chaval este. Se ha quedado el joven jugador de Vasconia. Ha perdido ahí el balón. Veniendo delante a Sergio, que tiene látigos a la mano. Fíjate cómo se la... Vuelve al partido Marcos Slotter. Se sienta Janis Burusis. Tiro libre del Chacho que entra. Tendrá uno más. 50-67. 50-68. Se nota también. 18 arriba. La máxima que ha tenido el Real Madrid en este partido. También en este mismo loco tercer cuarto. Esa nueva acción está fuera de tiempo. 50-68. 18 arriba el equipo de Pablo Lasso Vicente después de tres cuartos. Pero... En los que nos estamos divirtiendo. No, no, divertir sí. Pero este tercer cuarto me ha parecido como mucho partido. Muy largo. Muy... Muchas cosas. Muchos follones. Muchos jaleos. Ha pasado de todo en el tercer cuarto. Sí, sí. Los piques de Nocione con Milotic. La descalificación de Sergio Scariolo. Pero bueno. ¿Y sabes lo que lleva pasando desde el principio del partido? Los triples de Jules. Sí, bueno. Eso es lo que va... Como me dicen en mi pueblo. Después de un partido tan luchado. El pobre Nocione dando ahí lo que está haciendo. Y como diría mi amigo Felipe Borrero. Pues topana. Como dicen. Tanto, tanto para luego 18. O sea... 22 puntos lleva Sergio Jules. Qué bárbaro. Qué partido. 4 asistencias. 6 de 9 en triples. Sí. Rudy Fernández. Rudy Fernández. 17 puntos. 3 rebotes. 4 asistencias. 2 valores recuperados. 20 de valoración. Y por parte de Abasconia. Fernando Sanemeterio está en 11 puntos. 3 rebotes. 3 asistencias. 18 de valoración. Tibor Place. 10 puntos. 2 rebotes. 10 de valoración. Y el Chapu Nocione. Que está en todas partes. ¿Por dónde has ya? Llevaba 5, ¿no? 9. Y Aranza ya en 9 puntos. 6 rebotes. Bueno, yo creo que Sanemeterio sí que se ha parado en este cuarto, ¿no? Que era el que estaba... Sí, yo al descanso ya llevaba ese 11 de valoración. Con lo cual... Con Sanemeterio. Pero realmente el Madrid tiene... Tiene... No sé. Se habló en su momento de... Que se llama identificación. Es el que llevan juntos. Se conocen. Hay un rollo con ellos fenomenal en todo. Es muy sólido este equipo. Y es muy difícil. Es muy sólido. La gran diferencia de unos años a este es la solidez que está demostrando este equipo. Es que no hace falta irse muy lejos. Lo vimos en la final de Copa. Ese 2 más 1 de Oleson hubiese matado a este mismo equipo en cualquier otra temporada. Sí. Pero en esta no. En esta no. Mira, aquí ganaste. Anota ahora Sergio Rodríguez. 20 arriba. Para empezar el último cuarto con la máxima ventaja del partido. 50-70. Bueno, es un resultado... Perfecto. Bueno, decíamos que este señor es muy bueno. Lo que pasa es que quizá también es verdad que está más... Bueno, sigue en una zona... 3-2. 2-3, perdón. Y bueno, están ahí con... Antes lo han iniciado, pero mira, fíjate, es una zona que... Ay, Felipe. No se había visto a Felipe. Y es que ya esperaba el tiro. Se quedó un poco atrás del balón. No se lo ha esperado a Felipe. No, porque realmente estaba solo. Bueno, pero Chacho es tan espléndido que ha dicho, vamos a darle una asistencia. ¡Vamos, vamos, vamos! Ahí, si se te coloca ahí donde se coloca, con 2'16, con botas, puede ser difícil. Y es muy bueno este jugador, ¿eh? Tiene un margen de progresión espectacular. Ojo a las manos ahí de Marcus Slotter, a punto de robar. Provoca la pérdida de Basconia, la recupera el Chacho. La asistencia que le ha soltado. Ese robo hay que sumárselo a Marcus Slotter. Triple de Sergio Rodríguez. No, rebote para Tremeldar de Enfacar. Muy bien. ¿Cómo salta este hombre? Esa acción de Slotter no aparecerá en la estadística. Aparecerá como balón recuperado por Sergio Rodríguez. Se lo tiene que dar el Chacho luego a Marcus. Bueno, segundo entrenador, tranquilo. Él le está teniendo ahí hoy, le está pidiendo a la defensa. Sube, baja. Pero mira. Una imagen de Sergio Scariolo viendo el partido en el túnel de vestuarios del Buesa Arena. Fue descalificado el entrenador italiano mediado el tercer cuarto con 44-60 a favor del Real Madrid. Ahora estamos en 52-72. Otro balón recuperado por el equipo de Pablo Lasso. De un Sergio al otro. Buena acción defensiva ahora del Chapu Nocioni. Pero sigue el balón en posesión del Real Madrid. Sergio Rodríguez se va a acabar ahí el ataque. No. La salva Slotter. Ojo, cuatro segundos. Tres, dos. Tapón. De hanga sobre Sergio Rodríguez. Y ahora Hox. Canasta y falta. Muy trastabillado este último ataque del equipo de Pablo Lasso. Sí, no, pero hay que, hombre, no te digo quitarte la boina, pero decir algo que a pesar de este tercer cuarto que ha sufrido Caja Laboral, están todavía luchando como con una garra impresionante. Eso es algo que siempre tendrá este equipo. Hombre, si tiene hoy, no sé si habrá 15.000, pero... De luchar nunca. No ha notado el tiro libre Hox. Ojo ahí. Un poco pasado de vuelta. Sí, sí. Ya lo hizo antes y... No aprovechó el tiro libre Hox. 18.000 se queda ahí final. Fíjate, 14.623 espectadores. Correcto. Está prácticamente lleno el West Arena. Bueno, nosotros creo que el Palacio lo vamos a tener también así, ¿eh? A partir del año que viene. El Palacio está en medias de 9.000, 10.000 espectadores. Pero que lo vamos a ampliar, ¿eh? Entre los dos últimos partidos que ha habido en el Palacio, antes de todo este parón de la Copa del Rey. Los dos últimos partidos que fueron Nicaja en Liga y Maccabi de Tel Aviv en el Top 16 de la Euroliga. 25.000 espectadores entre esos dos partidos, lo que quiere decir, pues 12 un día y 13 otro. Claro, lo que significa que podemos meter más gente todavía. Y si no, cuando tengamos el nuevo estadio... A mí sabes qué pasa, que me encanta ver canchas de baloncesto más llenas que muchos campos de fútbol de la Primera División Española. ¡Triple de Nocioni! ¡No! ¡Rebote para Sergio Rodríguez! Nocioni, sus 18, 20 puntos. Hoy los tiene duros. Y hoy están 9 de momento. Y ataque. Ataque de Felipe. Bueno, mira, sin verlo, te voy a decir que no. Pero bueno, vamos a ver si la repiten. Es que vamos a ver las faltas estas del ataque. ¡Vamos a ver! Bueno, no lo vemos, pero bueno. Ahí. Siempre hay un ligero movimiento de pies. Y qué bien se tira. Ahora Vasconia, por medio de Hots. La mano de Slot, era a punto de robar otra vez. ¡Ay, Dios! Felipe por los suelos, el balón para el Chaputapón de Marcus. ¡Se la ha dado! ¡Se la ha dado, se la ha dado! Bueno, vale. Se la ha dado. Pero ha sido muy bonito, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver si está cayendo o no ese balón. Yo lo dudaba, ¿eh? Sobre todo, es que ha sido un salto recto hacia arriba. A mí me han quedado dudas. Pero bueno, ya sabemos que... Ahí va Felipe. ¡No! Era la falta de Felipe. Ahora sí. Bueno, yo creo que Redondo, no sé por qué, está siendo ciertamente condescendiente en este... en sus tres últimos pitadas. ¡No! 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 Diop para Hoz! ¡Hot! ¡A ver! Bueno, Camilmane Diop. ¡Bueno el movimiento! ¡Carrasta de Diop! Bueno, un tiempo muerto para... Tiempo muerto en pista. 58-72. 14 arriba el Real Madrid. De momento, lo cierto es que en este último cuarto... Solo ha notado esa canasta del Chacho Que puso el Bain de arriba Y luego los dos tiros libres de Tremel Dardeg Vamos a escuchar a... ¡Vale, pasa! ¡Vili, preparado para venir aquí! ¡Es como un BAM! ¡Ale, BAM! ¡Bachapu para que salga! ¡Yo mando Barney de aquí! ¡Túl va a venir a este espacio para recibir a jugar! ¡Atento al Barney! ¡Volter, necesitamos jugar estaciones! ¡Le pica el rol hacia el lado de UL! ¡Tres, dos, flinch! ¡Torne! ¡Vamos a jugar a un lado de UL! ¡Pero necesitamos todo este espacio! ¡Tres, dos, flinch! ¡Vamos a jugar a un lado de UL! ¡Y no al barrio! ¡Vamos al barrio! ¡Vale, pasa! ¡Vale, pasa! ¡Vale, pasa! ¡Vale, pasa! ¡Vale, pasa! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vale, pasa! ¡Vale, pasa! ¡Vale, pasa! ¡Vale, pasa! ¡No digo nada, pero está súper motivado! ¿Cómo? Puede estar tranquilo Sergio aquí con... ...con este sustituto. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Motivación total! ¡Incarácter basconia total! ¡Sí, sí, sí! ¡Sigan luchando, sigan luchando! ¡Vamos! ¡Vamos a ver estos cinco minutitos! Igual no les da ya. 58-72, 14 arriba el Real Madrid que lleva a ir ganando de 20. Canasta y falta para Felipe Reyes. Falta del Chapu Nocione. El Chapu está... Felipe es otra cosa, ¿eh? 58-74 y uno. Está dejando la vida Nocione esta temporada. Bueno, él es el... Yo creo que... Vamos a poner un 80% de equipo ahí. No anotó el tiro libre Felipe. Bueno, va Fernando Sanemeterio. Perdón, para Caser. Se levanta de tres. No rebote dio. Y al final hay falta personal. Y es Marcos Eslote. Bueno, el rebote en principio lo ha cogido bien arriba. A Marcos hablando ahí con Pérez Pizarro. Ahí, con el brazo. Se ha llevado el brazo de Darden, claro. Veo más falta de Darden que de Eslote. O sea, ¿quién le ha caído al final de los dos? Bueno, de cualquier manera... El primer tiro libre de Diop no entra. Este muchacho que estamos viendo de tirar los tiros libres está en todas las selecciones españolas desde su 16, su 17. Y yo creo que ahora va por los su 19-20. No anotó ninguno de los dos tiros libres. El rebote para Marcos Eslote. Sergio Rodríguez con Marcos. Se le salió de dentro el mate a Marcos Eslote. Ahora Hodge, no. Diop, que va por todas. Me encantan las entradas de Hop. Está como... Está hablando Felipe con Pérez Pizarro. Ya no sé lo que le va a decir. Se le ha llegado a escuchar un poco por el micrófono de Andrés. Ah, Felipe Reyes. Punto de robar ahí Sergio Rodríguez. Impide ese primer pase. Será de nuevo un saque de fondo para Baskonia. Fernando Sanemeterio. Ha sido ahí un poco en la cueva Sanemeterio. La saca para Cáser. Se ha encontrado hueco. No hubo ayuda. Canasta de Cáser. 14, arriba para el Real Madrid. Cuatro minutos y medio para la conclusión de este partido. Tremel Darden con Sergio Rodríguez. Y al bloqueo Nicolai Mirotic. Se mete para adentro. Se levanta el Chacho. No. El rebote para Nico. Tampoco. Será Cáser que sale rapidísimo para Sanemeterio. En la esquina. Tres. No, anotas a Sanemeterio. Y falta personal de Diop. En esa pelea por el rebote con Salah Mejri. Era importantísimo ese triple. Si hubiese entrado... Si hubiera meter, si hubiesen puesto a once. Y ojo, cuidado. Muy rápido y bien. Porque el Real Madrid sigue teniendo problemas para anotar. En este último cuarto. Solo seis puntos. En los seis minutos prácticamente que llevamos ya. Tiene su lógica después de ese tercer cuarto tan impresionante. Y ahora la zona también te hace parar un poco. Mover más el balón. Y los tiros más complicados. Sergio Rodríguez. Se levanta de tres el Chacho. Ahora sí. Triple. De Sergio Rodríguez. Bueno, el Madrid acercándose ya a sus puntos. Y sin embargo, Cajalabral muy bajo del promedio de ataque. Hay que recordar que este Basconia es el tercer mejor ataque de la Liga Endesa. Está en más de 80 puntos por partido. Y ahora ha habido falta de Dios. En 81 puntos por partido. Y el Real Madrid le está dejando de momento en 60. A falta de tres minutos y medio. Ha sido muy curiosa esta jugada, ¿eh? Pero lo ha visto muy bien redondo en este caso. A ver. Hay una cinta, pero ahí es el empujón que da Merri. Que da Dios para Merri. Pues le ha fastidiado la canasta a su compañero, ¿eh? Tiros libres para el pivot tunecino del Real Madrid. Anota el primero. Salah. Sí, sí. El segundo también. Es importantísimo un pivot que anote tiros libres. Pivot de esa estatura. Porque van muchas veces a la línea. Triple ahora de Nocioni. Fíjate lo que cambia. Un pelín antes sí que habría sido el otro. Este triple no tiene tanta interés. Con importancia. Ahí la tienes. Bien ha visto el chacho ahora Nikola Mirotic. No consiguió anotar. 6, 3, 7, 9, 3 minutos para la conclusión del partido. El balón de Hodge para Diop. No, 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 no. Pero seguirá siendo balón para... La Boralcucha. De momento, tiempo muerto. Qué extraño este cuarto también, ¿eh? Está siendo un partido... Tienes todo, todo, todas sus cositas. De sacar, de comportamientos. Hay extraños de jugadores. Tienes segunda visión. Partido muy intenso. ¿Cómo deben ser? Claro que sí. A mí me gustan estos partidos. Hombre, es que también es verdad. Y ponte la situación de caja laboral. Lo que se está jugando. Que llevan sin ganar un partido. Llevan desde enero. Vamos a la misma mitad. Desde el 19 de enero. Que le ganaron al CAI Zaragoza. Desde entonces. Dos derrotas en Liga Endesa. Dos derrotas en Liga Endesa. Las de Euroligas son... Dos de top 16. Y una, la de ese partido de cuartos. Que no merecieron perder, pero que acabaron perdiendo. Con aquella falta de San Emeterio sobre... Sí, bueno, aquello fue un poco triste. ... sobre Rafa Martínez. En el cuarto de final de Copa. Ahí quizá solución salomónica de dejar la prórroga y a ver qué pasaba. Pero así era... Aunque fuera la falta. Es que era falta, Vicente. Sí, que fue clara. Muy torpe, muy tonta, pero... Pero esas no se pitan normalmente, creo yo. No sé, es un poco darle el partido al contrario. Además, está allí todo el mundo muy nervioso. La cara de San Emeterio... La primera imagen que hay de San Emeterio, según hace la falta, su cara no es de, ¿qué me estás pitando? Su cara es de, ¿qué he hecho? Porque lo he hecho, sí. Bueno. Cosas que pasan. Pero vamos, ahora es una etapa donde una parte de la competición que te estás jugando, pues esto, meterte en el top 16. Bueno, salir de ahí, meterte en el... Y luego la liga, sobre todo, que los ocho primeros están muy solicitados. Sí, sí, va a haber tortas, como se suele decir, para jugar el play-off este año. Ya lo creo. A donde Nicola Mirotic para Tremelgarden con Sergio Yul. Toma. Yul quería... Esa Yul... Combinada ahí un poco con Messi. Sí, hacérselo bonito, pero vamos, ya estaba quizá mirando también la bandeja. No se entendieron ahí los dos jugadores del Real Madrid. El primer tiro libre de Saramekri para adentro. El segundo también. El Madrid ya está, 81. 81. Nos queda nada para los 88. De media, vamos, para el que no lo entienda. 18 arriba del Real Madrid. A dos minutos, 20 segundos. 63-81. Hodge con Nocioni. A punto de robar Sergio Rodríguez. De nuevo el balón. Vuelve a meter la mano el Chacho. Al final la verdad es que Hodge. Vaya ganastona acaba de hacer ahora. Sí, 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 ha hecho un par de ellas, pero impresionantes. Walter Hodge. Ganasta y falta. Creo que van a cortar a este jugador. Y yo no creo que Vasconia esté para dejar ir a este jugador. Para traer... No sé lo que traerán, pero buscar otro que se le supere es difícil, ¿no? A esta altura es donde ya está todo pillado. Anotó el 2 más 1. Walter Hodge. Bueno, el Madrid se va a venir para... Mira. Ahora el mate de Salamery. Me encanta Salamery cómo corre. Qué carácter. Y progresando de una manera impresionante. Bueno, le va a venir muy bien también al Madrid ya descansar estos días, ¿no? Hasta el jueves. Sí, ahí hay un pequeño parón ahí en el calendario. No vuelve a jugar el Real Madrid hasta el viernes. El viernes, viernes con Caunas. Y en el Farguiris Caunas al palacio el viernes. Y el domingo por la mañana tiene que ir a jugar el Real Madrid a Manresa. Eso también es muy seguido. Pero bueno, yo creo que vamos a dar un recuerdo a Carroll por si nos está oyendo o viéndonos. Yesi con sus niñas. Pues que te pongas pronto bien, ¿eh? Ha vuelto a salir Dani 10. Y la zona que, bueno, una zona a estas alturas... Ojalá el triple de Yul. Triple, triple, triple de Sergio Yul. Lleva siete ya. Bueno, qué tío. ¡Siete! Haces una zona, perdiendo de tanto y quedando poco. Eso en los cursos no se da. Pero bueno, para que te meta un triple como te lo ha metido este Yul, pues da lo mismo. Hacer lo que hagas. Setenta, ochenta y seis. Un minuto para el final. Va a ganar el Real Madrid aquí en el Buesa Arena. No va a ser en Vitoria donde pierda el Real Madrid en Liga Endesa. El lanzamiento de Dani 10. Bien, me alegro por él. Y buen sacada. De Dani 10. Y con esta canasta han anotado absolutamente todos los jugadores del Real Madrid hoy. Bueno, ha sido una asistencia de Merri que ha dicho, bueno, en vez de tirarla por ahí. Vamos a dársela a Dani para que también puntúe. Treinta segundos. Siete, dos, ocho, ocho. Va a ganar, va a ganar el Real Madrid en Vitoria. Se va a poner 20-0 en Liga Endesa. Canasta ahora de Sergio Yul. Siete, dos, nueve, cero. Los noventa. El Madrid se ha superado y, bueno, y realmente también caja la hora la... Diecinueve cero, perdón. Sí. Ya, me pierdo también. Ya te pierdo. Ah, es verdad, los diecinueve. Y eran treinta y nueve, ¿no? El global o algo así. O treinta y ocho de treinta y nueve. O ya son cuarenta. Ya no sé por dónde. O sea, vamos a sumar, Vicente. Ah, bueno. Para sumar. Luego para... Y nunca se me ha dado bien. Para la semana que viene lo traemos. Pero vamos, que se resume fácil. Desde octubre solo el CSK ha conseguido ganar. Vaya, mate de Dios ahora. Pero Dios, tranquilo, hombre. Tampoco es eso. Solo el CSK ha conseguido ganar a este equipo. Bueno, ya no... 5-4. Se va a acabar aquí el partido. Y ya está. Se va a acabar. Se acaba aquí. 74-90. Ganó el Real Madrid en el Fernando Buesarena con 25 puntos y 7 triples de este hombre. De Sergio Llull. 26 de valoración para él. 20 de valoración y 17 puntos para Rudy Fernández. Victoria del Real Madrid en victoria, Fernando. Vicente, perdón. Ay, en la Sanemeterio. Sí. Vicente, victoria del Real Madrid. Una más. Bueno, yo me... Me quedo con que he visto un gran partido. Un tercer cuarto impresionante. Una lucha feroz entre caja laboral que ha luchado hasta el final. Intentando, cuando ya vas perdiendo de 18, a seguir luchando para rebajar puntos. Con un Nocioni todo corazón. Y luego un Madrid, un gran equipo, defendiendo de una manera. Cuando hay que defender y cuando hay que atacar. Y bueno, un Rudy que está pasando por el campo, que parece que no. Pero madre mía, qué partido se está metiendo. Qué ayudas, qué forma de dar balones, de ser generoso. Y bueno, increíbles. Ingrés.